Porque ese furano no te sabe hacer así, así Y ese furano no se sabe recordar Por eso nunca me te oí No sabe nada, él no sabe hacerte así Porque ese furano no se sabe recordar así, así Y ese furano no se sabe recordar yo mío Por eso nunca me te oí Están deseando No sabe nada, él no sabe hacerte así